El megalodón Uno de los animales más formidables tanto por su tamaño como por su carácter de depredador, que ha vivido en nuestro planeta es el tiburón megalodón. Se calcula que este tiburón prehistórico pobló los mares de todo el planeta durante un periodo de tiempo que se extendería desde hace 19,8 millones de años hasta los 2,6 millones de años, momento en el que la población mundial del megalodón empezó a reducirse de manera drástica hasta su completa desaparición. El tiburón megalodón es una especie extinta de tiburón que habitó en los océanos de prácticamente la totalidad del planeta durante el periodo cenozoico, en concreto desde los inicios del mioceno hasta el final del plioceno. Su nombre deriva de las palabras griegas megas, grande, youdan, diente, en referencia al gran tamaño de su mandíbula y de sus piezas dentales, ya que uno solo de sus dientes podía medir unos 15 centímetros o más. De hecho, se ha calculado que un individuo adulto de tiburón megalodón podía medir con facilidad hasta 18 metros de longitud, lo que lo convierte en uno de los depredadores más voluminosos que jamás hayan poblado los océanos de la Tierra. Más allá de su mandíbula y de su imponente tamaño, el tiburón megalodón tenía un aspecto similar al de un tiburón blanco actual. Sin embargo, los tiburones blancos de la actualidad alcanzan un tamaño que oscila entre los 6 y los 8 metros de longitud, lo que los convierte en animales pequeños en comparación con el tiburón megalodón prehistórico. El tiburón megalodón fue el rey de los mares durante más de 17 millones de años. Se alimentaba de presas de diverso tamaño, entre las que se encontraban las ballenas de gran tamaño de la época. Tenía preferencia por las aguas cálidas de los trópicos. De hecho, las áreas costeras de estas aguas eran sus espacios preferidos para la cría. No obstante, esto no impidió que, de forma más o menos repentina, la población de tiburones megalodón comenzase a mermar a finales del periodo plioceno hasta llevarlo a su completa extinción. Dientes del megalodón Los fósiles más comunes del megalodón son sus dientes. Las características diagnósticas de los dientes del megalodón incluyen, forma triangular, estructura robusta, gran tamaño, un borde finamente aserrado, y el cuello, base de la corona, con una visible forma de letra. Los dientes del megalodón pueden medir cerca de 180 milímetros en altura perpendicular o longitud diagonal, y son los mayores en tamaño de cualquier especie conocida de tiburón. Distribución paleogeográfica Se conocen fósiles del megalodón procedentes de diferentes partes del mundo, que incluyen a Europa, América del Norte, América del Sur, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Australia, Nueva Zelanda, Japón, África, Malta, Granadinas Islas Canarias e India. Algunos dientes del megalodón se descubrieron en regiones muy alejadas de los continentes, por ejemplo, en la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. Estimaciones de longitud total El primer intento de reconstruir la mandíbula de este tiburón fue realizado por el profesor Basiferdin en 1909. De las dimensiones de la mandíbula reconstruida, se supuso que el megalodón podría haberse aproximado a los 30 metros de longitud total. Fuerza de mordida En 2008, un equipo de científicos dirigido por Stephen Rowe llevó a cabo un experimento para determinar la fuerza de mordida del megalodón, los resultados indican que tenía una de las más poderosas fuerzas de mordida de la historia. Un megalodón de 15,9 metros de largo era capaz de ejercer una fuerza de mordida estimada en 108.514 newton, y un megalodón de 20,3 metros de largo sería capaz de ejercer una mordida estimada en 182.201 newton. Distribución y hábitat Los tiburones, especialmente las especies grandes, son organismos altamente móviles con un complejo ciclo vital y amplia distribución geográfica. Los registros fósiles del megalodón indican que eran cosmopolitas, y comúnmente aparecen en latitudes subtropicales atempladas. Antes de la formación del Istmo de Panamá, los mares eran relativamente cálidos. Esto hizo posible para esta especie vivir en todos los océanos del mundo. Los tiburones son generalmente depredadores oportunistas. Sin embargo, los científicos proponen que el megalodón era sin duda el más formidable carnívoro que haya existido. Su gran tamaño, capacidad de nado rápido, y poderosas mandíbulas se conjuntaban en un formidable aparato predatorio, haciéndolo un superdepredador con la capacidad de consumir un amplio espectro de presas. Extinción El tema de la extinción del megalodón está aún bajo investigación. Hace cerca de 3,1 millones de años ocurrió un importante evento geológico, el cierre del paso marítimo de Centroamérica, el cual causó cambios significativos ambientales y en las faunas alrededor del mundo. Estos cambios probablemente fueron responsables de la extinción del megalodón. El consenso de los expertos ha señalado que factores como el enfriamiento de los océanos y la disminución de las fuentes de comida durante el pliopleistoceno constituyeron un factor significativo en el declive de la especie. Por lo tanto las principales causas de la extinción del megalodón son las siguientes. 1. Enfriamiento oceánico y caída en los niveles del mar. 2. Declive de las fuentes de alimentos. 3. Competencia ecológica con nuevas especies. Supervivencia actual. Aunque los expertos consideran que no hay ninguna evidencia disponible que indique que el megalodón no está extinto, la idea de que una población superviviente pudiese seguir existiendo en la actualidad parece haberse asentado en el imaginario público. La idea de su supervivencia reciente se inspira usualmente en el descubrimiento de un diente del megalodón por miembros del barco HMS Challenger en 1872, el cual algunos creyeron que solo tenía 10.000 años. Sin embargo, este diente se ha reexaminado, y los hallazgos indican que su edad es imprecisa. El megalodón en la ficción. Desde que los restos del megalodón fueron descubiertos, han sido un objeto de fascinación. Ha sido retrato en varios trabajos de ficción, incluyendo películas y novelas, y continúa manteniendo su lugar entre los temas más populares de ficción que involucran monstruos marinos. Muchos de estos relatos de ficción postulan que al menos una población relicta del megalodón sobrevivió la extinción y acecha en las vastas profundidades del océano, y que algunos individuos lograron llegar a la superficie desde lo profundo, ya sea por la intervención humana o por medios naturales. La historia de Jim Sieppard Ted Fardant de megalodón es un buen ejemplo de esto. Esto es todo por hoy. Un saludo amigos. Espero esta noche puedan dormir y no tengan pesadillas con el pececillo. Jaja xd 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 Un saludo. Xd 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 es phabolante que se conviene casi a todo lo que antes de